Es la mesa de juventud de santiagueña en el marco de los 40 años de democracia. Los jóvenes de distintos sectores, de organismos de derechos humanos, de movimientos estudiantiles, secundarios, universitarios, de ambiente, de movimientos también relacionados con las juventudes de los partidos políticos, hemos venido gestando esto. Se va a realizar un festival por la democracia, de juventudes por la democracia, el 15 de julio, a partir de las 17 horas en el periodo de SUEM. Y por la mañana va a tener un encuentro de formación política, en donde este encuentro vamos a estar todos los referentes de los movimientos que venimos conformando esta mesa, y va a ser una ronda y debates políticos centrados en conformarnos y en tener consenso sobre algunas cuestiones cuestiones que nos preocupan como relacionadas a distintos ejes. Les comentábamos, bueno, como decía Ceci, va a tener dos momentos, este plenario de la juventud de Santiago del Estero. Vamos a tratar ciertos ejes que tienen que ver con nuestra militancia, con el interés de la juventud. Entre esos vamos a conversar sobre federalismo, sobre economía política, y todo el discurso que se armó respecto al turismo, como problematizar esa situación. Después ambientalismo popular, que es algo que nos interesa a la juventud, es parte de la agenda. Después Memoria, Verdad y Justicia, para volver a reafirmar y poner en discusión todo lo que este grupo plantea, y de la educación pública como un enfoque central e importante para la juventud. A partir de las 17 horas, con grupos locales como La Buena, también otros grupos a confirmar. Bueno, mi nombre es Leo Lencina, DJ, así que voy a estar musicalizando la tarde para la familia, para los que se quieran sumar, y quieran saber un poco de todo lo que hablaban las chicas. Y bueno, los esperamos a todos. Calama Tropical también, no se olviden. Calama cierra la noche, digamos, con mucha música para bailar, y bueno, para toda la familia, así que estamos ahí esperándonos el 15.